Hola que tal, soy Mónica y hoy vamos a hacer un vídeo especial porque muchos me lo habéis pedido en instagram que es que hay en mi móvil o en celular o en el iphone que hay aquí dentro que apps son las que yo utilizo tengo como veis el iphone 6 plus me he comprado este bueno el día que salió yo era de las locas que estaban en la lista de espera para comprarlo ya se comentó en algún otro vídeo que soy súper fan de todo lo de apple y los iphones me gustan mucho es el que yo utilizo me es muy fácil para trabajar porque lo conecta todo y bueno es una herramienta de trabajo para mí no hablo mucho por teléfono no me gusta me agobia prefiero mandar texto o mensajes de voz así y no no me gusta estar así en el teléfono todo el día procuro evitarlo sólo para cosas urgentes también os comento como veis que tengo esta funda que a mí me gusta mucho ya sabéis que la hemos hecho en el canal os dejo el link es la que llevo ahora mismo a veces le pongo otras o no llevo funda tengo un montón de cosas la verdad uff no sé si las contaré todas pero bueno ahora mismo os voy a enseñar en talla voy a cambiar el enfoque de la cámara y os iré contando qué son para que las usó pues os interesa no las podéis usar como os digo vale venga pues vamos a ver lo que tengo en mi iphone bueno pues este es mi iphone y como veis aquí está roto donde os decía y esta partida no sé si la veis bien está partida toda la pantalla por aquí bueno voy a esperar a hacerle unos cuantos toques más y cuando la tenga ya muy rota muy rota pues ya la voy a cambiar pero de momento la dejo así así que bueno como está diciendo lo tengo todo en una pantalla y tengo algunas otras cosas aquí que no me caben y que tampoco les hago mucho caso así que voy a enfocar un poquito más cerca para que lo veáis bien y os voy a ir enseñando bien pues mira la primera carpeta que tengo aquí se llama social aquí tengo facebook o sea pues lo normal la app de facebook y desde aquí accedo a mi facebook personal vale pues como lo tendréis todos que estás haciendo últimas notificaciones mis fotos del carrete las cosas bueno aquí veo pues el feed los mensajes las solicitudes de contacto etcétera esta me imagino que la mayoría la conocéis esta otra por ejemplo los pages es también de facebook pero solamente para gente que tiene páginas como yo que manejo varias entonces entro aquí y tengo la página de hoy no hay cole que me sale ya por defecto la primera y desde aquí manejo mis otras cuentas de mis otras páginas esta es la página que tengo con nuestra casa de málaga que la alquilamos muchos ya la conocéis vale luego aquí tengo linkedin esto algunos seis muy jóvenes quizá no sabéis qué es esta red pero es para profesionales es mi perfil profesional de trabajo donde está un poco el currículum contactos profesionales vale linkedin se escribe así luego tengo pinterest en pinterest aparte de yo publicar las cosas que hago me gusta mirar pues cosas que va haciendo otra gente y de aquí es de donde cojo muchísimas ideas para vídeos por ejemplo mira visibax esta por ejemplo son bolsitas para los niños para guardar dentro manualidades pues son ideas muy sencillas y aquí podéis ver muchísimas cosas entonces yo tengo mis tableros y mis cosas y también me podéis seguir a mí en pinterest es hoy no hay cole como siempre esta es el wordpress desde aquí puedo manejar o controlar o evitar mi blog la página web hoy no hay cole punto com ves aquí tengo el sitio las estadísticas de cuánta gente la ha visitado miro de vez en cuando a ver cómo va la verdad es que lo miro más en el ordenador pero teniendo en el móvil si estoy viajando me permite controlar o las entradas del blog las puedo ver veis las últimas que hemos el último sorteo que hemos publicado y desde aquí pues puedo editarlo si quiero si me confundido en alguna cosa o puedo verlo puedo cambiar datos veis desde aquí edito los post del blog mira ni idea me lo descargué este que se usa mucho pero a mí ya no me da la vida para estar en más redes sociales sé que hace cosas muy chulas yo la tengo aquí pero no la uso por si acaso un día me da por hacerlo twitter lo mismo yo hago que mis publicaciones en facebook automáticamente se publican en twitter pero realmente yo es que creo que en la vida entrada a twitter a poner nada y en esta carpeta no tengo nada más vamos con la siguiente carpetas voy a acercar un poquito al móvil que es la que tengo dedicada a instagram bien pues porque la llamado instagram pues porque tengo cosas utilidades que me sirven para manejar la red social instagram a nivel personal ya sabéis que es mi trabajo youtube y tengo que mantener las redes sociales y para mí instagram últimamente es bastante importante así que en la app de instagram propiamente dicha accedo a el feed o el muro como le queráis llamar no sé muy bien cómo se llama aquí veo pues los seguidores que tengo bueno como todo el mundo como el instagram de cualquiera y también aprovecho para deciros que tengo mira más de 90 todos estos mensajes con la bolita sabéis que están sin abrir tengo cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos veis pues cojo alguno que me llame la atención y lo abro pero la verdad que no no le estoy dedicando el tiempo al principio sí pero ahora somos tantísimos y me escribís tanto que no lo puedo abrir bueno instagram es como cualquier instagram está a mí me ha resuelto mucho la vida y si tenéis un instagram profesional pues mira todos estos vídeos ya están grabados programados en youtube incluso hecho el post en instagram como semanas antes o incluso meses pero semanas antes de que se publiquen veis my fans te elige como a los fans más participativos de la cuenta a la que las asociado que es hoy no hay cole entonces ya os digo que no sé si es 100% fiable pero es la que yo estoy utilizando más de instagram tengo flipagram que no me acuerdo muy bien creo que es para hacer vídeos como más chulos en instagram luego tengo esta otra app para instagram se llama tags for likes le puedes poner tags que hacen que tus fotos en instagram se posicionan mejor por ejemplo imaginaros que queréis poner una foto de un animalito pues va a ser animales imagínate que es de un perro y aquí simplemente copias los tags que vienen ya relacionados que supuestamente son los mejores tags si vas a publicar algo de perros bueno pues la siguiente que tengo aquí se llama perfect 365 esta no no la ha usado nunca me la ha puesto el y la niñera sabía elisabeth ya la conocéis que a ver si quieres subir un selfie esto es para ponerte más guapa por ejemplo usar una foto reciente pues es que yo no tengo muchas fotos que esta no sé es la única que se me ve un poco mira y me maquilla aquí por ejemplo piel y te dicen base suavizar la piel puedes ponerte el tono de piel que tú quieras si haces labios pues aquí te cambias el color de labios a ver y mirar bueno pues esta es la carpeta de instagram luego tengo la carpeta de youtube bus no sé si vamos a tener que hacer dos vídeos mirar todo lo que me queda vamos a hacer la carpeta de youtube y luego como sabéis tengo las apps entonces las apps les he creado una carpetita nueva de momento tengo publicadas la de hoy no hay cole la de crazy hacks me falta la de jugar con el pato que la estoy dando de alta ahora estas dos son las que vosotros veis vale por ejemplo esta la de hoy no hay cole yo me la he descargado como si fuera un usuario normal entonces yo aquí en youtube puedo ver los listas estas son las listas de reproducción que he hecho por ejemplo queréis ver los vídeos de los seos pues los tenéis todos juntos aquí vale y directamente desde aquí pues los podéis reproducir aquí en el foro es donde podéis poner vuestras fotos y tal los links aquí vais directos a la web a facebook a instagram para los sorteos y premios es muy cómodo porque pinchas aquí y te dan los links a las a los post que hago en la web con los sorteos activos a los que podéis participar entonces por ejemplo donde pone abierto sabéis que podéis participar y si queréis saber cuando se dice el ganador o que hay que hacer etcétera pues viene todo explicado aquí y luego está el contenido exclusivo que perdonadme no me ha dado tiempo a subir más tengo que subir más que entonces son mini blogs y grandes mini ideas por ejemplo grandes mini ideas son pequeños tutoriales voy a poner muchísimas más y siempre por un euro 99 céntimos podéis acceder absolutamente a todo lo que suba ahora y en el futuro y a todas las cosas no es por vídeo ni nada desde momento no me ha dado tiempo porque lo acabo de crear pero si veis en la de crazy hacks por ejemplo es lo mismo pero de de crazy hacks hay mucho más contenido exclusivo que son mini blogs en realidad veis todos estos vídeos cosas que no he publicado en youtube y cada mes yo voy a subir muchísimos más pero voy subiendo a cada mes tendréis contenidos nuevos pero estos son de pago como sabéis y aquí bueno de pago por un euro 99 céntimos accedéis absolutamente a todo tampoco es tanto es menos que un caramelo pero bueno es el mínimo que me dejaban poner esta gente la que ha desarrollado la app tenía que comer de algo y también los de google no te dejan subir apps si no tienes algo de contenido de pago del que ellos puedan también lucrarse porque va compartido ellos tienen comisión también de esas ventas por decirlo así y yo me quedo por si queréis a verlo con menos de la mitad vale vale los links del forum igual que antes vale bueno estas son las apps entre estas son normales y yo está que esta es la del app del desarrollador desde aquí es de donde yo subo contenidos a las apps que solamente lo puedo hacer desde el móvil y es un poco rollo os cuento que más tengo pues tengo una carpeta que yo la llamo entretenimiento esto ya es a nivel mío personal entretenimientos de cómo me entretengo pues mirad sabéis que vivo en inglaterra y para ver la tele española en concreto tele 5 tengo esta app que se llama mi tele lo mismo para antena 3 letris al letris hace también mucho que no juego pero es el juego de letris cartoon cam esta me la puso mateo y te hace las fotos tipo cómic que la verdad es que era muy chulo esto lo usan ellos mira veis aquí se han hecho ellos fotos que molan te puedes poner gafitas y cosas no sé cómo va porque la verdad es que lo usan ellos pero bueno si sois niños y queréis usar la cartoon cam vale netflix aquí es donde veo netflix creo que en españa la han puesto hace poco yo llevo aquí en inglaterra y en irlanda ya tres o cuatro años que vivimos y veo aquí las series y mis pelis favoritas y sobre todo lo hago por la noche en el ipad pero desde aquí puedo ver lectura aquí son las cosas de leer por ejemplo tengo el periódico el país país la vanguardia el que me dices los libros los libros que compramos en ebooks en itunes o lo que sea en kindle bueno pues aquí tengo los libros una plataforma para hacer cursitos online y udemy también la revista muy interesante que me encanta esta es una revista soy manita supongo que de cosas de manualidades y esto es para kindle para descargar libros kindle y leer libros kindle la carpeta de utilidades en la carpeta de utilidades tengo pues el reloj donde me pongo los recordatorios y quiero ver el clima que hace el lector del código de barras una linterna la del día gratis me imagino que cada día esto hace mucho que no lo uso que cada día te puedes bajar una que es de pago pero te la puedes bajar gratis remote es una app para utilizar el móvil como control remoto como mando a distancia pues de algunas cosas como helicópteros teledirigidos y cositas así o incluso el apple tv safari es safari el navegador esta es una aplicación de un calendario diferente al que viene ya predeterminado que lo utilizaba mucho cuando trabajaba en la empresa de videojuegos pero ya no lo utilizo luego tengo la carpeta de la música pues tengo mis radios favoritas españolas cadena 100x fm luego tengo spotify la música que he comprado en itunes aquí tengo itunes o itunes store para comprar más nosotros compramos no me pirateo nada que lo sepáis compro todo en itunes y la cadena ser juegos esta es la carpeta de los niños donde les he dejado poner juegos porque ellos tienen su propio ipad y móvil pero aún así tienen juegos aquí y tienen pero esto ya lo enseñarán ellos con sus móviles en minecraft en perron y no sé qué notas aquí pongo mis notas pues yo que sé mira la receta de los crepes que hago bastantes por si se me olvida accedo directamente o la lista de la compra obvias ideas para los canales aquí un día digo ay tengo que grabar no sé qué los challenges que nos habéis pedido que hagamos pues un día nos sabemos que grabar en the crazy hacks aquí voy poniendo ideas bueno en fin notas notas que podría tener cualquier persona vale ésta es los mensajes ya sabéis aquí pues la gente me manda mensajes los sms normales el messenger de facebook skype facetime whatsapp por supuesto aquí la aplicación de mapas y google maps aquí lo que pasa es que a mí por ejemplo me gusta la de google maps y a mi marido le gusta la de mapas fotos las fotos que yo hago del carrete el email yo utilizo gmail tengo aquí varias cuentas concentradas así que aquí accedo a mi correo otra app que os puede interesar que ya no uso pero es de obligarme a beber agua porque se me olvida pensaréis que es una tontería pero no lo es entonces se llama el glases de ahí aquí tienes los ocho vasos puedes programarlo para tener diez vasos y cuando ya te has bebido uno pues le haces tap vale veis que baja el agua entonces yo al final del día sé cuántos vasos me he bebido la cámara la tengo aquí y aquí abajo tengo pues el teléfono librete de contactos el calendario y el navegador que yo que utilizo es chrome y ya está este es mi iphone ha sido un poquito largo pero espero que os hayan valido algunas apps pero bueno sobre todo las más interesantes yo quizá diría que son esas carpetillas que he hecho ahí no me imagino las demás las tenéis todo el mundo bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna pregunta ponedmela en los comentarios que procuraré leérmela saber si me da tiempo besito nos vemos en el próximo vídeo